Tiene la palabra la diputada Josefina Mendoza. Gracias, Presidente. Bueno, sin dudas, este es el camino, ¿no? El de las respuestas, el de mediante la generación de consensos y el trabajo conjunto podamos trabajar en respuestas y soluciones que en definitiva es un poco lo que se espera de la política. Hoy, lamentablemente, por la situación por la que está atravesando el mundo, y particularmente la Argentina, producto de esta pandemia, hay muchos argentinos y argentinas que realmente están pasando por una situación muy compleja. Están quienes perdieron su trabajo, quienes están recibiendo la mitad del salario, quienes hace casi 100 días que no vienen a sus seres queridos. Los argentinos que tienen miedo, tienen miedo de salir a la calle y tienen miedo por la incertidumbre y la angustia que genera esta situación por la que todos estamos atravesando. Y que muchas veces prenden la tele y nos ven a nosotros peleándonos y mostrando las miserias de la política. Sin embargo, el hecho de estar hoy acá en este recinto sancionando leyes que sin duda significan un gran avance para la Argentina, como la Ley de Economía del Conocimiento, como la ley que va a regular el teletrabajo, y la Ley de Donación de Plasma demuestran que la política está aprendiendo, que la política está empezando a dar respuestas y a trabajar en esos consensos que son más que importantes para construir esa Argentina solidaria y fuerte de la que hablamos permanentemente. La donación de plasma, que es el tema que nos toca en este momento, continúa, digamos, en este momento en periodo de investigación, pero está claro que está demostrando resultados. Por eso estamos discutiendo en este momento la posibilidad de sancionar esta ley. Lo que sí sabemos respecto de la donación de plasma es que por cada persona recuperada que done plasma se pueden obtener entre tres y cuatro dosis, lo que implica que se puedan curar entre tres y cuatro personas dependiendo el estado de salud de esa persona, porque algunos lamentablemente necesitan más de una dosis. También sabemos que el paciente recuperado que decide voluntariamente de donar plasma puede hacerlo más de una vez. Por eso trabajamos en este texto consensuado que ya se mencionó, pero que voy a hacer alusión brevemente a lo que implicaría o lo que contemplaría, que no solo busca la creación de una campaña nacional para fomentar la donación de plasma convalesciente de pacientes recuperados, sino también la creación de un registro nacional de donantes de plasma, la creación de las licencias que se extienden a dos días para aquellos que deciden donar plasma, y también, algo que me parece importante, es el reconocimiento como ciudadanos solidarios de la República Argentina a aquellos que deciden donar plasma. Y esto me parece que amerita tener en cuenta dos cuestiones fundamentales que nos deja la sanción de esta ley, o la ley que vamos a sancionar. Por un lado, la revalorización del concepto de solidaridad. Sin dudas, la donación de plasma es un gesto y un acto solidario de una persona que decide, una vez habiéndose recuperado, ayudar a otro y darle la posibilidad de recuperarse. Es el caso, por ejemplo, de Marisol y Bárbara. Marisol fue la paciente 130, fue una de las primeras que empezó a difundir la importancia de la donación de plasma, y gracias a que ella se acercó al CEMIC a donar plasma, Bárbara, que estaba en un estado muy crítico de salud, pudo recuperarse. Esta mañana la vi dando una entrevista en un canal de televisión y contaba su experiencia. Y también la agradecí a Marisol por haber donado plasma. Otra de las cosas que demuestra la sanción de esta ley es que siempre la sociedad está un paso más adelante, porque nosotros estamos sancionando esta ley también en parte a que aquellos que se animaron, donaron voluntariamente y ayudaron a otros a recuperarse, nos acercaron esta inquietud y la importancia de difundir lo importante que es ayudar a otros, ser solidarios y ayudar a recuperarse. Entonces, fue por eso que junto al al diputado Negri, al presidente de lo que la Unión Cívica Radical presentamos el pasado 7 de mayo y junto a otros diputados y diputadas el primer proyecto que ingresó en esta Cámara que tendía justamente a la creación de una campaña nacional que fomentara la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19. Digamos que esto en algún punto entendimos la importancia no solo porque veíamos que estaba mostrando resultados, sino también porque nos lo acercó en este caso Marisol que ya se había animado y que voluntariamente había tenido ese gesto solidario de la donación de plasma. Por eso, y hablando de los consensos, de la construcción de estos consensos, también celebramos desde el radicalismo y en mi caso particular el hecho de que el oficialismo el pasado lunes o martes presentara una iniciativa que iba un poco en el mismo sentido del proyecto que habíamos presentado hacía ya un mes y medio y de otros proyectos que se fueron presentando en el transcurso de esta pandemia que nos está tocando vivir. Así que teniendo en cuenta eso, presidente, creo que sin dudas estamos dando un paso más no solo en reconocer el avance de la ciencia sino también en reconocer que los argentinos y las argentinas están esperando que la política genere respuestas, genere soluciones y que vayamos un pasito más allá también en construir esa Argentina fuerte y solidaria de la que hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.